Salma Hayek causó controversia en la red luego de que se difundiera un mensaje en el que supuestamente demeritaba el trabajo de Yalicha Aparicio. Sin embargo, todo fue un intento por manchar su imagen. Este domingo, la gala de los Oscar premió a Olivia Colman como mejor actriz, categoría en la que también compitió Yalicha Aparicio. Pese a que muchos mexicanos lamentaron la noticia, la oaxaqueña había expresado en una entrevista pasada que para ella era un orgullo el haber sido la segunda mexicana considerada por la Academia. La primera fue Salma Hayek. En 2002 Salma Hayek se convirtió en el orgullo de Veracruz al ser nominada como mejor actriz por su papel de Frida Kahlo. Sin embargo, no se llevó el Oscar. Al enterarse de la nominación de Roma y Yalicha Aparicio, la actriz compartió un emotivo mensaje a través de Instagram, en el que compartió su buena vibra. En ese momento, cuando muchos atacaban a la intérprete de Cleo, Salma Hayek, escribió, en el 2002, me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades, Yalicha, por tu merecida nominación. Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves, se hizo el mensaje de Salma Hayek le valió el reconocimiento de sus fans y algunas personalidades del espectáculo. Sin embargo, el pasado 23 de febrero, un día antes de la gala de los Oscar, comenzó a circular la captura de pantalla de un chat de WhatsApp filtrado por una cuenta falsamente atribuida a una reconocida comunicadora y empresaria. En la conversación, supuestamente se pone en evidencia el verdadero sentir de Salma Hayek respecto a la nominación de Yalicha a Paricio. De acuerdo con el tuit, Glenn Close sería la ganadora de los premios Oscar en la categoría Mejor Actriz, y Salma Hayek habría explicado los motivos por los que la oaxaqueña no se llevaría la codiciada estatuilla. Conforme a lo anterior, la Academia pocas veces premia a actrices debutantes pues dan el reconocimiento a personas con trayectoria y es por eso que muchas tardan años para conseguir la presea a sí mismo. Señala que Yalicha solo habría recibido el Oscar como un movimiento en contra de las políticas de Donald Trump. Esto, claramente fue un intento por manchar la imagen de Salma Hayek, pues la veracruzana fue una de las primeras estrellas en reconocer el trabajo y expresar admiración por Yalicha a Paricio. Además, este lunes compartió con sus 9,1 millones de seguidores. Un vídeo en el que expresó el orgullo que implica el ser mexicano al recordar el trabajo de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, cuyos exitosos filmes les permitieron ganar un Oscar. ¿Qué te parece? Con información de Soy Carmín, Twitter y la neta noticias foto, Instagram, arroba Salma Hayek. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.